¡Suscríbete al canal! Hoy que te he perdido recién me he dado cuenta de ese gran amor que lo tuve conmigo Pero hoy que tú te has ido empiezo a comprenderlo empiezo a darme cuenta que fuiste para mí Más que mi amor mi amante fuiste mi compañera la que me acostumbraste a todas mis acciones Yo fui ingrato contigo, no sé cómo decirlo, que estoy arrepentido y pedirte que regreses Yo fui ingrato contigo, no sé cómo decirlo, que estoy arrepentido y pedirte que regreses ¡Suscríbete al canal! Hoy que te he perdido recién me he dado cuenta de ese gran amor que lo tuve conmigo Pero hoy que tú te has ido empiezo a comprenderlo empiezo a darme cuenta que fuiste para mí Más que mi amor mi amante fuiste mi compañera la que me acostumbraste a todas mis acciones Yo fui ingrato contigo, no sé cómo decirlo, que estoy arrepentido y pedirte que regreses a todas mis acciones Yo fui ingrato contigo, no sé cómo decirlo...